¡Ey a la luna! ¡Ey a la luna! ¡Ey a la luna! Sí, estoy en Jerez, por temas de trabajo y demás, entonces me he tenido que desplazar aquí. Ana Collantes, la familia Collantes, ¿dónde reside aquí en Arcos de la Frontera? Resido en el Barrio Bajo, a la vera del Puente de Hierro. Está en mi raíz y ahí me he criado. Bueno, ¿y cómo decides presentarte a este certamen, Ana? Realmente no me presenté yo, me dedico al tema de las redes porque me gusta. Subo contenido y explico a la gente que me gusta, que me pongo y demás. Y desde ahí me contactaron ellos directamente. Porque en Cádiz realmente no se hace certamen de este tipo, o por lo menos de calidad como para elegir a alguien. Entonces, pues ellos mismos son los que eligen a las candidatas. Tenía un casting, entre ellos estaba yo. Hablaron conmigo telefónicamente y les gustó mi perfil. Y, bueno, me decidí que, bueno, una experiencia y para adelante. Ana, ¿te lo pensaste mucho o no? Un poco, la verdad. Tuve que consultarlo varios días con la almohada, como se dice. Pero mi entorno me dijo que al final era una experiencia, que esto pasó una vez en la vida. Y digo, pues, bueno, mira, para adelante y ya puedo compaginarlo perfectamente con mi trabajo. Y no me iba a costar tanto trabajo hacerlo. Bueno, ¿y esta elección cuándo tuvo lugar? ¿Hace un mes? Bueno, esto pasó hace un par de semanas. Me llamaron y me comentaron cómo iba el concurso, que iba a hacer en Torrox, allí en Málaga, que iba a estar una semana fuera y demás. Y, bueno, hace relativamente eso, dos semanas. Estuve hablando con el presidente y con la organización. Y desde entonces, pues, he empezado todo el recorrido este. 26 añitos, ¿no, Ana? Digo, 26 años. Jovencita. Bueno, ¿y qué supone para ti este título? Pues, la verdad, primero una sorpresa. Para mí y para mi familia, porque nunca me he dedicado a temas de belleza. Siempre he tenido, a lo mejor, un estereotipo, unos prejuicios de tipo modelo de certamen, ¿no?, que se tiene. Y para mí es una sorpresa presentarme a este tipo de concurso. Es un halago, porque al final es un halago, ¿no?, que te reconozcan por las redes, que valores lo que tú haces, que al final yo lo hago gratuitamente, porque me gusta y ya está. Pero que llegue a este tipo de nivel, la verdad que es una alegría. Muchas veces, Ana, no se ven bien este tipo de certámenes. ¿Qué te parecen a ti? Yo lo que te digo, tenía muchos prejuicios. La típica modelo que contesta unas cuantas preguntas y ya está. Y hay que estar mona, hay que tener el pelo bonito, las uñas bonitas y fin. Pero después de hablar con el presidente y con las demás compañeras que tenemos ya, nuestro grupo y demás, no tiene nada que ver. Una vez que estás dentro y conoces a las demás, te das cuenta que son gente como tú, que es gente humilde, aunque hayan desfilado durante muchísimos años, al final están como si tomas un café con amigas, digamos, ¿no? Y es diferente, es muy diferente a lo que la gente piensa. Tenemos muchos proyectos, también tenemos que colaborar con ONG, organizaciones, da visibilidad. Y yo creo que esto también es importante. Para ser Miss no solo vale, como bien comentas, ser guapa por fuera, sino también por dentro. También se cuenta la formación, ¿no, Ana? Y tú estás preparada. Sí, sí, además que en las redes vaya a ver estos días que tenemos varios proyectos, lo que te comento, proyectos sociales, también allí haremos pruebas de deporte, de cultura general. O sea que no vale simplemente estar mona, ni tener una cara bonita, ni el mejor vestido, no. Tienes que tener una formación, tienes que, hombre, estar al día de lo que pasa, ¿no? No te vale ser muy guapa y luego no estar enterada de la actualidad. Ah, sí. Es lo más importante al final. Y además la empatía, el compañerismo, esto también es importante en este tipo de certámenes. Por cierto, ¿es la primera vez que participas en certámenes de este tipo? ¿A quién arcos, por ejemplo? ¿Te habías presentado, por ejemplo, a Molinera? Para nada. Y de hecho me lo ofrecieron varios años, pero para mí era impensable. Porque me cuesta mucho, soy una persona muy, muy vergonzosa con la gente. Me pongo delante de la cámara y no tanto porque al final estoy en mi entorno, en mi casa, en mi cuarto. Y no me cuesta, pero ponerme delante de tanta gente va a ser un reto para mí, la verdad. Total, ¿qué te pasa como a mí? Yo aquí en la radio, en el micro, bien, pero fuera ya es diferente, ¿no? Claro, siento como la mirada que está en mí, los focos están en mí, entonces me pongo un poco nerviosa, la verdad. Pero bueno, intentamos afrontarlo lo mejor posible. Al final tenemos un gran equipo detrás que nos apoya, que nos guía, que nos aconseja. Y al final esto es lo más importante, y pasarlo bien y ya está. Has hablado de compañeras, no de rivales, sino de compañeras, ¿no, Ana? Sí, sí, además que todas las niñas, por lo que ya te digo, que nos hemos reunido también vía Zoom, porque claro, son del norte, son de Andalucía, con las andaluzas al final. Te entiendes, pero te das cuenta que en el norte hay gente que tenemos también los prejuicios de que a lo mejor son más secos. No, para nada, es que ya te digo, por el grupo son todas maravillosas. Si tenemos alguna duda, nos la resolvemos entre nosotras. Si tenemos que coger apuntes de alguna cosa y alguna no pueda asistir, nos lo pasamos. Es que de verdad son compañeras, al final no son rivales, porque ya te digo, vamos a pasarlo bien. Ha vivido una experiencia entre todas, que al final somos 52. Y nada, apoyarnos mutuamente y cualquiera que salga elegida nos vamos a alegrar seguramente. Ana Collantes, Miss Reinado Nacional de Belleza por Cádiz 2022. El siguiente escalón, ¿cuál será? Pues de aquí, pues, Supernacional, que ya viajaremos fuera de España, a nivel internacional. Ya nos dirán dónde, todavía sorpresa y demás, pero sí, ya tiene nivel internacional, nivel mundial y ya de ahí, pues, a saber. Ana, si no alcanzas un nuevo escalón, para ti queda la experiencia por lo menos, ¿no? Sí, ya te digo, yo voy con la mentalidad de vivir la experiencia, de pasarlo bien, de saber desde dentro lo que es un certamen, que al final yo creo que la mayoría lo desconocemos. Y si no gano, para mí va a ser igual de gratificante, porque me llevo compañera, nueva, gente que he conocido en esta experiencia y ya está, con eso yo creo que se enriquece, la verdad, la vida. Además, como bien dices, enriquece la vida y quién sabe si el año que viene, dentro de dos, tres, vas a visitar a las amigas a otras provincias, a otras comunidades autónomas. Por tanto, incluso dentro de años podrías decir, mira, nos conocimos hace X años en ese certamen. Te va a servir de experiencia, por tanto. Claro, es como cuando estudiabas en la carrera, tienes tus compañeras, que al final compañeras se convierten en amigas. O sea, tengo amigas de la carrera que son muy importantes, que al final forman parte de tu vida y que forman parte de un proceso. Entonces yo creo que con ellas pasará exactamente lo mismo. Ya te digo, porque es que parecen bellísimas personas y es que estamos deseando conocernos todas. De llegar el 23 de mayo y darnos un abrazo y quién sabe, claro. Esperemos que nos llevemos amistades muy fuertes y a lo mejor vayamos al norte, ellas vengan al sur y para adelante. Y hacéis amistad y hacéis familia, como se suele decir. Ana, te veo muy suelta. Sí, porque no me cuesta hablar eso, cuando no me están mirando. Bueno, por cierto, también se ha convocado el certamen de Mister, ¿no? Sí, de Mister. También se celebrará, pero en NERCA. ¿No vais en conjunto? No, vamos. Nosotras, por un lado, del 23 al 29 de mayo, el 28 será la gala final y ellos van en julio, julio y agosto. Bueno, ¿y has visto los perfiles de los que hay ahora mismo, los candidatos? Sí, claro, lo típico que estamos en las redes, entonces nos promocionamos unos a otros, compartimos, comentamos que al final la visibilidad en Instagram y en Facebook es muy importante. Y entonces, mientras más alcance tengan, más apoyo van a tener y al final son nuestros compañeros. No estamos en el mismo grupo, pero podemos asistir, por ejemplo, a sus galas y demás. Después de la nuestra podemos ir perfectamente. Y conocerlos en persona. Y para ti, ¿cómo son los Mister también? ¿Cómo son? Pues la verdad, un perfil es muy completo, muy variado. Además, este certamen da mucha visibilidad al tema LGTBI, al tema trans. Tenemos chicos y chicas trans, o sea que es un placer formar parte de esta familia, que dé visibilidad a este colectivo. Y nada, muy contenta, la verdad. Unos perfiles muy, muy completos. ¿Ha cambiado, por tanto, la fórmula de los certámenes de este tipo? Total, totalmente. Yo, ya te digo, me esperaba una cosa totalmente diferente de lo que era antiguamente. Y ya te digo que los perfiles son muy variados, muy completos. Son gente que no te esperabas en un certamen quizá por los prejuicios, pero que son totalmente válidos. Y la verdad que estoy muy contenta de forma parte de este proyecto. Ana, tú tenías un objetivo dentro de tu vida, en este caso tu carrera, y no sé si te puede cambiar la vida este tipo de lección. Me puede cambiar en el sentido de que al final todo lo que venga es bueno. Pero tengo claro mi objetivo, que al final yo estudié magisterio, yo amo mi profesión, amo a los niños. Y si esto me abriera puertas a, por ejemplo, a trabajar de lo mío, a colegios, a dar visibilidad a lo mejor a otros colegios, a otros certámenes que puedan ayudar a otras niñas, estupendo. Pero tengo muy claras mis ideas. Yo adoro mi profesión y es lo que quiero conseguir. Que si lo puedo compaginar, perfecto. Pero mi objetivo es este. Me gusta, me gusta que tengas las ideas claras, Ana. Sí. Bueno, Ana, un mensaje al pueblo de Arcos. ¿Qué le dirías? A ver si te vemos a nivel nacional, ¿no? Al menos ya el escalón de la provincia lo has pasado. Eres muy sin reinado de una cena de belleza por Cádiz. ¿Qué le dirías al pueblo? Dime, dime. Dime, dime. ¿Qué le dirías al pueblo? ¿Qué mensaje lanzarías en este viernes, en esta mañana? Pues que voy a dar lo mejor de mí. Que yo adoro Arcos, adoro mi pueblo. Aunque me haya tenido que venir fuera, mis raíces están ahí. Mi gente, mis amigos, mi familia, todo el mundo está ahí. Entonces voy a intentar dejar no solo a la provincia, sino a mi pueblo. Que crezca ahí en el mejor lugar posible. Y ojalá todo el mundo pudiera conocer lo bonito que es Arcos y su gente y su comida y todo. O sea, que ojalá de verdad sea una buena representante del pueblo. También es verdad, Ana. Vas a llevar el pueblo de Arcos a la frontera, el nombre de Arcos, por todos los sitios. Por supuesto. Eso es bonito también. Ana, la cita siguiente será en mayo, me has comentado. Y si te parece, después de esa cita, hablaremos de nuevo contigo a ver cómo has vivido la experiencia. ¿Te parece bien? Perfecto. Mucha suerte, Ana. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, buen día.